Todo bien por dicha. ¿Con quién conversamos? Con Carlos Aguilar García. Carlos Aguilar García. ¿De dónde nos llama Aguilar? En este momento estoy aquí en Heredia. En Heredia. ¿Anda trabajando? Sí, señor. ¿Anda qué? ¿Taxiando? ¿Anda en el bus? No, no, no. Tengo una oficina de agencia aduana. Oficina de agencia aduana. ¿Qué nos quiere contar para que le hagamos una parodia? Ya ganó un certificado para estar en el hotel. Yo quiero que le haga una parodia para la liga, porque es mi equipo, pero también quiero aclararle a usted que no, que Zapriza no es el equipo mimado de Costa Rica, ¿verdad? Será mimado para los zapisistas, pero no para todo Costa Rica. Dicen que es el del primer lugar a nivel nacional. No, señor. Entonces, mimado es la liga. Mimado es la liga, pero Zapriza no es el mimado. Mirado, qué buena aclaración que me hace el amigo, ¿ah? Sí. Bueno, ahora lo cantamos. Bueno, con mucho gusto. Ok, fuera de vida. Voy a cantar la parodia porque esta historia aquí no termina. Saludamos a don Carlos Aguilar que nos escucha allá en la oficina. Allá en Heredia el hombre me dijo ser realista y que el equipo mimado en la liga de los liguistas. El equipo mimado en la liga de los liguistas, me lo dijo don Carlos, no lo sabía yo. Yo pensé que era el Zapriza, pero don Carlos me corrigió. Y ahora que le pregunte, ¿qué hago en el corazón? El equipo mimado dice que es el equipo campeón. Y el gol... El equipo de la liga de los liguistas, me lo llevó a la liga de los liguistas. ¡Papé!